Argentina va a ganar el Mundial, Rafael. ¡Ay, no! No tienen posibilidades. Y ya perdieron el primer partido contra Arabia. Es verdad, Abus. Me tiene un poco preocupada. ¿Con esa actitud vas a recuperar las piernas? ¡Qué mente positiva, Maite! Está Messi, está el mejor jugador del mundo. ¡Vamos a salir campeones! Seguramente el Mundial lo va a ganar una selección de verdad fuerte. Alemania, Inglaterra, Brasil... No, Argentina, que es pésima. ¡Ah! ¿Sabés qué pasa, Rafael? Que vos tenés una cara de turco. Seguro sos de Catar o de esos países de por ahí. Es verdad, Rafa. Nunca me dijiste dónde naciste. Mirá la cara de turco que tenés. Porque no soy de Argentina. Por eso quiero que pierdan. ¡Alzame, la! ¡Y no, no, la, 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 la! Soy árabe, estúpido. Mirame a los ojos. Vengo del monte, vengo de la mezquita. Tarado. Mirá si voy a ser argentino. Basta, basta. Dejen de gritar. ¿Por qué mejor no le preguntamos a la gente de qué país es y a qué país va a alentar? Sí, es muy buena idea. Vamos a preguntar a la gente a ver qué opina. Excelente idea, Maite. Dejen en comentarios. ¿De qué país son? Y a qué país alientan. Cuidado que yo soy de Arabia y los voy a estar viendo. ¡Al amor, Bajalún! Y nosotros de Argentina. Van a perder igual. Vos vas a perder. Basta, basta. Nos vamos a estar leyendo. Gracias por ver nuestros videos. Y estén atentos a los próximos capítulos de Pedido de Amor. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!